No, enseguida se fue la luz aquí y yo, ¡mierda! ¡No, la luz! ¡Ya tiene que pasar! ¡Coña! Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ya es 24 de marzo, día martes. Son las 12 horas de almuerzo, pero yo realmente voy a desayunar. ¡Tarán! Voy a desayunar las panquecas que no me comí ayer y me acabo de dar cuenta que no traje cubiertos. ¡Qué inteligentes! Ya vengo. Ahora sí. Quiero decirles que todavía me duelen las piernas del esfuerzo que hice haciendo ejercicio. Y bueno, no filmé en la mañana. Porque estuve toda la mañana hablando con mi familia, hablé con mi tía que está en Barcelona, mi tía que está en Caracas, con mi mamá, con una amiga de acá de Guayaquil. Entonces estuve haciendo vida social. Pero bueno, ya que ayer no me mató... Me está llamando... Me está llamando Leonardo que supongo que ya subió el video donde sale él que le están haciendo las mechitas. Me va a futear. No cargue, no sé, será mi internet que está maluco. Me voy a poner los datos. Y se ríe, ella sabe por qué. ¡Hola! Ella no sabe. Yo sé que ella no sabe. ¡Qué ríe, te prometo! No sé, me he reído como tú no tienes internet. Y se lo dice como te gana el cumpleaños justo hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Vale! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pues nada, yo venía hoy a quejarme de que el internet está demasiado, demasiado lento. Pero el internet se está poniendo como cada día más lento. Obvio, tiene lógica, ¿no? Entre más gente está en sus casas, más usan el internet y más. Y hoy se pone. Pero, no sé si es con todas las operadoras, en serio. Yo tengo Claro. Y claro que está lentísimo. El internet más lento que he tenido yo en la vida ha sido el de TV Cable. Ese ha sido el peor. Pero, con Claro nunca había tenido pitos, pero ahora no me deja casi que ni mandar un mensaje de WhatsApp. Hace un rato, se nota que los vecinos de la casa de al lado estaban limpiando el patio. Porque se escuchaba, pues, que estaban limpiando el patio. Y usaron cloro, pero para matar al coronavirus y a la mitad de la vecindad. Porque, no sé si es porque el cloro se evaporó, o estaba en el ambiente, o qué caramba. Pero, mi casa empezó a oler muchísimo, pero muchísimo, muchísimo cloro. Y me dio un ataque de tos severo que tuvimos que cerrar las ventanas y prender un ratito los ventiladores y el aire. Porque sentía que me estaba asfixiando de lo mucho que olía a cloro. Esos vecinos me quieren matar, oye. Creo que es la voz de Cintia Viteri que están pasando, me imagino, que un camión con una bocina o un parlante. Lo digo que creo porque mi ventana de mi casa no va hacia la calle. Va hacia otras casas. Es que, qué lástima, vale. Mi casa no va para la zapada. No puedo ver hacia la calle. El día de hoy casi no he vloggeado porque tengo mucho dolor de cabeza. Está haciendo mucho sol. Y el brillo del sol a mí me pega mucho en la vista. Entonces, me acosté un ratito en la cama. Y estoy en la tablet viendo unos capítulos de Sweets. Que es una de mis series favoritas que la amo con todo el mundo. Que se las recomiendo ver si no tienen nada que hacer. Por cierto, tengo pendiente hacer un video de recomendaciones de Netflix para las personas que obviamente pues ya no tienen que ver o no saben que ver en esta plataforma. Porque el problema es que cuando tienes tanto contenido libre es como que no sabes qué escoger. Entonces, ese video está pendiente en el canal. Y también me gustaría aplicar en los vlogs como ciertos temas para tratar cada día. Entonces, no sé si plantear temas por Instagram o plantear temas por los comentarios. Pero el problema de los comentarios de los videos es que llevan dos días de retraso. Entonces, eso suena como un buen embarazo. Una cosa como que tengo dos días de retraso. No sé si hacerlo por Instagram o no sé. Ustedes díganme acá abajo en los comentarios y dos días después me enteraré. ¿Qué hora es? Son seis y media y se acaba de ir la luz. Estaba hablando con una amiga. Estábamos trabajando juntas en la computadora mientras hablábamos. Saluda, Keila. ¿Con quién hablas? Sales en el vlog. Y se fue la luz. Saluda, esto es tarde. Ya te dejé de mostrar. Ah, estás viendo el vlog. Ya, estamos grabando vlog. Pero verás que me dio risa porque la has tocado como que ambos he hecho así como que yo. Y se fue la con internet, así. Eso fue lo que más te ríe. Yo, ¿qué pasa? No, enseguida se fue la luz aquí. Yo, ¡mierda! ¡No, la luz! Lo más tiene que pasar. Estoy a 10%. Y como es cuarentena, siento que esto no lo van a arreglar pronto. O sea, cuarentena. ¿Tú qué te quedas? Ni pa' eso. Estás tragando, ¿verdad? Sí. O sea, basta que se vaya la luz. Lo estoy escuchando tragar. Llegó la luz. Qué felicidad porque en serio qué aburrido es estar en cuarentena sin luz, sin internet, sin teléfono porque ya lo tenía descargado. Bueno, básicamente ya llegó la luz como pueden ver. Pero no puedo estar en la computadora porque en cualquier momento tal vez pueda haber un bajón y me quiero arreglar. Mirar, no, esa computadora ya se dañó. El televisor no creo que se dañe nada más. Entonces, me volví mi mamá, me agarré en mi super kit ultra guado de costura y me voy a poner a coser como una señora más de casa que soy. Cosa que no sé hacer. Mi mamá, por si alguien no lo sabía, ella hace vestidos de novia, ella es diseñadora de modas. Y yo de coser, no sé, ni media miércoles. ¿Por qué? Porque nunca aprendí. ¿Por qué? Porque era mal creada. Y me arrepiento muchísimo de esto. Que por cierto, la típica, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Mi mamá no era que me hacía ropa ni nada. Así que cada vez que me tenía que hacer algo era un tema. Porque nunca, obviamente, no tenía tiempo. Y el de casa de herrero, cuchillo de palo era demasiado aplicable en nuestra casa. Mamá, no me estoy quejando de ti, te amo. Porque también ve mis videos, entonces te quejas. A ver, creo que lo hice bien, pero un pelín como hacia arriba. Este era el botón original y este es el botón que yo hice. O sea, que puse. Creo que está ligeramente hacia arriba. Ya son diez y media de la noche y me toca mi medicina efervescente. Tenía varias cosas planeadas para hoy. Quería mostrarles cómo organizo mi ropa. Quería organizar todo el closet que está todo revuelto. También quería hacerles un tutorial de cosas súper prácticas para comer cuando tienes antojos. Por estar sin hacer nada dentro de casa. Pero creo que lo dejaré para otro vlog. De todas maneras, si ustedes tienen algún tipo de tema que les gustaría que yo hablara en los vlogs. O que tratara, que les gustaría que les mostrara mi rutina. Pues obviamente no hay mucho que mostrar dentro de mi casa. Que es bien chiquita. Pero bueno, estoy intentando como que generar un contenido diferente cada día de vlog. Pero hoy es un vlog vago. Pero bueno, no todos los vlogs van a ser súper animados. Y sí, espero que mañana ya yo amanezca sin esta migraña que me está matando. Pero en fin. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara este vlog así medio chuputo y atropellado. Pero bueno, voy a estar igual cumpliendo todos los días videos. Solo que hoy el dolor de cabeza no me dejó ser. Si no estás suscrito al canal, suscríbete acá. En un botón solo te quiso suscribirse y activa la campanita. Yo voy a estar subiendo todos los días un video nuevo a las 12 del día hora Ecuador. Yo te mando un beso enorme a donde quiera que estés. Sígueme en mis redes sociales como lo es TikTok y lo es Instagram. Y nosotros nos vemos mañana con nuevo contenido. Bye. Mira, está vacío todo. Aquí recién ha habido gas. No hay nada hoy. Estoy aquí desde hace rato ya. Aquí le llame no son.